¡Hola! Bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo de Canal Educa. Mi nombre es Ignacia Moya y en el vídeo de hoy vamos a jugar un juego de preguntas muy divertido, así que te invito a participar y a disfrutar. Mi cara y tu cara, mil formas pueden dar, mi cara y tu cara, mil formas pueden dar, miremonos todos y hagámosla jugar, miremonos todos y hagámosla jugar. Muy triste, pensando, no sabe, qué asco, gruñona, durmiendo, riéndose al final. ¡Hola! En el vídeo de hoy vamos a jugar un juego que se llama Diga Usted, este se trata de que yo les voy a hacer preguntas a ustedes y ustedes están invitados a responderme qué son las cosas que más les gustan. Y no se preocupen si no alcanzan a responder con el tiempo que les doy, porque pueden ponerle pausa al vídeo y seguir después. Diga Usted, nombre es Ted, fritas y verduras que le guste comer. A ver, yo voy a dar unos ejemplos. Manzana, lechuga, zanahoria y coliflor, naranja, pepino, repollo y melón. Ahora te toca seguir a ti. Diga Usted, nombre es Ted, las flores bonitas que le guste oler. Y ahora continuemos con la siguiente pregunta. Diga Usted, nombre es Ted, juegos favoritos que le guste hacer. Y ahora la última pregunta. Diga Usted, nombre es Ted, las canciones que más le guste a usted. Espero que les haya gustado mucho este juego. Los invito a seguir ustedes en sus casas inventando sus propias preguntas. ¡Chao! No olvides que puedes dejarnos tus comentarios, dudas y experiencias en nuestro Padlet o en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo vídeo de Canal Educa.